y fundador de Evoltis, desde Córdoba. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por el contacto. Y acá estamos con todas las ganas y la energía para conversar. Así que, buena hora. Sí, sí, me encanta. La verdad que no soy creativo. Siempre digo lo mismo, gracias por donar parte de su tarde, porque todos los número uno, como vos, alimentan nuestro propósito de Grupo General, que es ser la caja de herramientas del empresario PYME, el emprendedor, con todos los contenidos que ustedes nos dan. En mi caso personal, soy la esponja que absorbo y me encanta. Y los que nos escuchan esto en vivo, grabado después, o viralizamos en las redes, siempre quedan herramientas para que crezcamos. Contanos Evoltis, ¿no? O sea, ¿de qué viene la transformación digital de las compañías, el Cocktail Center, para que el empresario entienda que esto no es solamente de la experiencia de usuario, que no es solamente de una multinacional, sino que también lo puede incorporar este trabajo, este servicio de la transformación, Contact Center, todo esto lo puede incorporar una PYME también, pero contanos vos, en primera persona, cómo llegan a esto, y bueno, después ahí seguimos, empezamos a bucear en lo que es la empresa. ¿Cómo no? Mirá, Evoltis nació hace 26 años, este año cumplimos 26 años, y somos una empresa de Córdoba, donde nuestro foco hoy es brindar servicios a empresas en todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con sus clientes, con el vínculo con sus clientes, o como se manifiesta hoy, con la experiencia del cliente, pero con base tecnológica, ¿no? Hay un concepto nuevo que está surgiendo desde hace un tiempo atrás que tiene que ver con las industrias finalizadas en tech, Gov Tech, Health Tech, Insure Tech, bueno, nosotros estamos en el mundo del CX Tech, que es la experiencia del cliente, pero con base tecnológica. Eso es la parte de Evoltis, donde básicamente esta experiencia del cliente con base tecnológica, lo hacemos con tecnología, lo hacemos con innovación, y lo hacemos con modelos de gestión, cuyo principal foco es la construcción del vínculo con el cliente. Esa es una parte de lo que hacemos nosotros desde hace ya 26 años. La otra parte, que es Innovis, que es la empresa, es un spin-off de Evoltis, que nació en el año 2016, que se dedica a contribuir con las empresas para promover su cultura de innovación, ¿no? ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque los tiempos que estamos hoy transitando, que son tiempos ciertamente desafiantes, por momentos de incertidumbre, complejos, hace falta que las empresas estén focalizadas en darle al cliente su mejor experiencia, diseñar la mejor experiencia incorporando tecnología, pero también, por otro lado, innovando, por esto de que hoy los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías están al servicio de la innovación. La innovación se pone al servicio de la experiencia y la experiencia se pone al servicio de la colaboración. Esto es lo que, en muy resumidas cuentas, creo que es una forma de poder afrontar los desafíos que nosotros hoy tenemos, haciendo jugar todo el concepto de la construcción del vínculo con el cliente y con la tecnología, pero también innovando para que esa construcción del vínculo con tecnología más la innovación, nos permite una muy buena experiencia para poder luego colaborar, que es la época en la cual estamos, la época de la co-creas. Totalmente, y aparte usted, o sea, con la inteligencia artificial ahora presente, ciencia de datos, van cruzando, tenemos que hacer, también mirar la innovación mirando hacia adentro para poder mejorar también la experiencia hacia afuera, que esto es fundamental, y nosotros, en grupos generadores, que es mi compañía, más allá de, por eso el programa se llama Generadores TV, hay una parte muy fuerte que es lo que es venta consultiva, que nosotros hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales, y cuando ingresamos en una compañía, de todo tipo, B2B, B2D, B2B, B2C, como decía Zucardi, un bacalín, o sea, empresas de todo tipo que necesitan transformación digital, pero que la experiencia del consumidor sea la adecuada, entonces ahí interviene, como digo, el B2B, B2C, porque un Zucardi le vende a un canal de distribución, pero hace el marketing para el consumidor final, y la omnicanalidad está presente, que en lo de ustedes también, obviamente, la presencia muy fuerte de la omnicanalidad, pero, por ejemplo, hay un montón de pymes que tienen un sistema, un ERP, que no se habla, cuando hablamos de hablar, no está conectado con interfaz, no conversa, no conversa, claro, no conversa con el CRM, o no tiene, con un sistema de gestión de capital humano, o, bueno, o con el área de producción, o control de stock, o de logística, están todos disociados, o divorciados entre sí, no se hablan, no conversan, entonces, creo que una, la necesidad de una compañía como la de ustedes, para poder integrar, cuando están desintegrados, o realmente, cuando no tienen, para incorporarles, me imagino, ¿no? Corregime, por favor. Totalmente de acuerdo, y fíjate que vos has dado el clavo, ¿por qué? Porque, más allá del CX, de la experiencia del cliente, lo que nosotros proyectamos es el TX, es la experiencia total, y esa experiencia total, tiene que ver con la experiencia del cliente, pero también tiene que ver con la experiencia del colaborador, y también tiene que ver con los sistemas, ¿no? Que usamos en las compañías, de forma tal, de que haya una mirada unificada, una visión compartida, ¿no? Y en ese sentido, son procesos, son modelos de gestión, es tecnología, son recursos, ¿no? Todo eso tiene que estar integrado, desde mi punto de vista, para que, como se dice, el sistema operativo organizacional, funcione a favor, de una propuesta de valor, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y eso, fíjate que, lo que buscamos, quienes estamos, gestionando empresas, o emprendimientos, es que nuestra propuesta de valor, sea una propuesta de valor sostenible, y hay propuesta de valor sostenible, tanto y en cuanto, haya integración, de todos los componentes, ¿no? De toda esa cadena de valor, que, y esos procesos claves, que conforman a la empresa, ¿no? Sabes que lo nuestro es, tenemos una audiencia, bastante interesante, de pymes, ahora, te voy a pedir que nos cuentes, un caso de una empresa grande, donde ustedes trabajan, pero, no importa, si acá podés decir, todas las marcas que se te ocurran, lo que puedas decir, contalo libremente, y sin ninguna restricción de nada, y lo que no puedas decir, obviamente no lo decís, pero, algún caso práctico, decir, sí, hay una pyme, o si querés nombrarla, y todo lo que hiciste, o si no la podés nombrar, no la nombras, para que el pyme entienda, el por qué puede, trabajar en, en experiencia de usuario, en omnicanalidad, en innovación, en transformación digital, porque, suenan palabras gigantes, de la NASA, pero a veces, con pequeña transformación de procesos, vamos entrando en el mundo de la innovación, vamos entrando en la transformación, y eso nos lleva, a que después, el tiempo, y los colaboradores, nos ayudan, a que hagamos una transformación, más profunda, y obviamente, con, con expertos como ustedes, si podés poner un caso práctico, digamos, un caso de éxito, para poder, con todo gusto, dar herramientas a la gente. Con todo gusto, mira, y en este sentido, creo que, hablamos mucho de transformación, hablamos mucho, de transformación digital, y ahí la primera reflexión, que, propongo cortar la palabra, transformación digital, en, transformación, y en verdad, no hay que transformar, solamente los sistemas, sino hay que transformarse, entonces, digo, la primera reflexión, tiene, tiene que ver, con cómo los emprendedores, los empresarios, ¿no? y sus equipos gerenciales, afrontan, los desafíos de la transformación, con qué mindset, afrontan el desafío de la transformación, cuando hablo del mindset, hablo, con algunas competencias, que hoy por hoy, son requeridas, ejemplo, la flexibilidad, la adaptabilidad, la empatía, la colaboración, de hecho, por supuesto, el trabajo en equipo, y este concepto, de la redarquía, en lugar de la jerarquía, ¿no? digo, lo primero a tener en cuenta, para la transformación, es, con qué disposición, vamos a transformarnos, para luego transformar, nuestros propios sistemas, eso en primer lugar, en segundo lugar, por citar casos, de, no sé si de éxito, porque, ahí déjame hacerte, una reflexión, no creo en las historias de éxito, ni en las historias de fracaso, creo en las historias de superación, entonces, hoy por hoy, siempre me parece que es importante, tomar puntos de partida, para saber dónde estamos, y a dónde queremos ir, y voy a mencionarte, algunos ejemplos, o por un ejemplo, una empresa de taxi, aquí de Córdoba, una de las mayores empresas de taxi, interpretamos, cuál era, la necesidad, que tenía su cliente, y le implementamos un sistema, que tuvo que ver con su IRP, que tuvo que ver con un sistema de CRM, para poder hacer que el cliente, pueda tener, pueda ser identificado, y a partir de la identificación, lo podamos diferenciar, a partir de la diferenciación de ese cliente, podamos interactuar por el canal adecuado, por el teléfono, por el mail, por el chat, por donde sea, para a partir de allí, personalizar la oferta, ¿no? Entonces, como digo, reflexión segundo, a la hora de, de primero, saber con qué disposición, vamos a transformarnos, para luego transformar el sistema, tiene que ver con esto, de poder, frente a los desafíos que tengamos, identificar, la necesidad de nuestro cliente, diferenciar a nuestro cliente, poder interactuar, por los canales adecuados, y para luego, personalizar la oferta. En el caso de la empresa de taxi, que se llama Transmitaxi, lo que hicimos fue, montar su propio contact centering company, ¿no? Con todos los sistemas, uniendo el mundo del cliente, uniendo el mundo de la omnicanalidad, y uniendo el mundo transaccional con el ERP, ¿no? Eso es por un caso. Me voy a otro ejemplo, por ejemplo, una empresa de salud, ¿no? Lo que hizo fue, tercerizar, el servicio de, contact center, para poder, focalizarse, en, el core de su negocio, que el core de su negocio, era, atender, y no curar, curar en salud, digamos, ¿no? Hacer salud preventiva a los clientes. Entonces, hay tercera reflexión que, para compartir con la audiencia, es, ¿cuándo nosotros debemos tercerizar algún servicio? Estoy hablando como empresa, ¿y cuándo lo tenemos que ejecutar en forma propia? Mira, si nosotros hacemos un cuadrante, ¿no? Donde, una, de doble entrada, digamos, ¿no? Donde ponemos, lo que, en donde somos expertos, y en donde no sabemos, y a su vez, ponemos en el eje, de las, de las y, digamos, de las ordenadas, ponemos, lo que nuestro cliente valora, ¿no? Y lo que el cliente no valora, ¿dónde están, en las distintas intersecciones, las estrategias a seguir? Y ejemplo, cuando hacemos la intersección entre, donde somos expertos, y nuestro cliente lo valora, eso no se terceriza, eso queda, para el core de la empresa, porque somos expertos en realizarlo, y el cliente a su vez lo valora. ¿Cuánto tercerizamos? Cuando al no ser expertos, en lo que, en la tarea que, el cliente valora, ahí tercerizamos. Entonces, se da habitualmente, ¿no? Que, en general, se terceriza, aquellos procesos, donde el cliente, no es experto, ¿no? Y que a su vez, su cliente valora mucho. Ejemplo, en la gestión del contact center, por poner un ejemplo. Ejemplo, hay veces que, se recurre a la innovación abierta, para hacer desarrollos tecnológicos, afuera, por ejemplo, de la empresa, porque no son expertos desarrollando. Entonces, digo, en ese sentido, voy de lo, de lo, de lo general, a lo particular. Con este concepto, nosotros salimos a, realizar, nuestra propuesta de valor, y que la propuesta de valor, por si vale una cuarta reflexión, ¿no? La recomendación es, tener en cuenta, la demanda, es decir, diseñar nuestra propuesta de valor, nuestra estrategia de desarrollo, a partir de la demanda, y no a partir de la oferta, solo de la oferta. ¿Qué significa esto? Que tengamos, un cable conectado, a lo que dice el mercado. Un cable conectado, a lo que necesitan nuestros clientes, y como nosotros podemos anticiparnos, para a partir de allí, diseñar nuestra propuesta de valor, y no caer solamente, en, lo que, Juan, vos y yo, por ejemplo, en cuatro paredes, podemos diseñar, para ofrecerlo al mercado, ¿no es cierto? Sino, validarlo, previamente, validarlo, para que ese desarrollo, estratégico, sea, a partir de la, de la demanda. Hay, por ejemplo, empresas de retail, empresas, financieras, de banco, empresas de seguro, donde nos han encomendado, hacer el diseño, de la experiencia, de su cliente, para a partir de allí, aportar herramientas, que pueden ser, un CRM, que puede ser, integrar distintas herramientas, que tiene el cliente, por ejemplo, o si no, tercerizar servicios, de contact center, ¿no? Donde, en general, hoy, nuestro foco, está puesto, en, dar servicios, de contact center, que hoy, más que contact center, le llamamos, centros de experiencia, omnicanal, ¿no? Digo, omnicanal, porque tenemos, todos los canales vinculados, y la, el centro de experiencia, porque no solamente, es atención, sino también, que es cobranza, sino también, que es venta, sino también, que es gestión, de redes sociales, ¿no? Entonces, empresas de todo tipo, y nosotros tenemos, alrededor de 70 clientes activos, dentro de la compañía, donde somos, alrededor de 2.000 personas, que estamos radicados, principalmente, en Córdoba. Claro, y esto, cuando, hablamos de, de ERP, CRM, ¿ustedes desarrollan también, o toman, llámalos, enlatados, y les provocan la interfase, como, porque hay empresas que ya tienen, pero la empresa que no tiene nada, ¿ustedes le pueden desarrollar a medida, o les recomiendan también, para tu modelo de negocio, en lugar de preferirle, el enlatado tal, que ya está armado, y es más veloz, y no se justifica tal cosa, o solo desarrollan, o es un mix? Sí, es un mix, mira, nosotros tenemos nuestros propios desarrollos, porque, dentro de, de Evoltis, está el, el Tech Lab, que nosotros le decimos, el Evoltis Tech Lab, donde desarrollamos productos propios, pero también es cierto, que con el advenimiento, de la nueva tecnología, y sobre todo, con la aceleración, que significan, las nuevas tecnologías, ¿no? No podemos, solamente, basar nuestra propuesta de valor, en nuestros productos, sino que tenemos, distintos partnerships, con distintos, empresas de desarrollo tecnológico, donde vemos que, para cada necesidad, vemos cuál es el mejor fit, entre, la necesidad que tiene el cliente, y el producto tecnológico, porque acá, viste esta gran distinción, es la tecnología, que sigue a la estrategia, o la estrategia, que sigue a la tecnología, y en verdad, es la tecnología, que sigue a la estrategia, y nosotros, no tenemos todas las respuestas, ¿no? Si tenemos, productos propios, que tienen que ver, con la innovación, que tienen que ver, con un CRM, pero que es un CRM, que aplica lo mejor, para un nicho, de mercado particular, que son los contact centers, pero lo que hacemos ahí, es tener la amplitud, para poder ver, cuál es la mejor solución, ¿no? A ese cliente, en función del mercado que esté, de la industria que esté, y sobre todo también, del estadio de madurez que esté, en la empresa. Claro, esto, le podemos sumar, que todavía, que todavía no lo hablamos, igual hay tiempo, pero, a la parte de academia, ¿no? Porque vos decís, plataforma de e-learning, para una compañía, pero es la academia de ustedes, o sea, profesionalizá tus equipos, a través de la educación, entonces también, de ese vertical, que sería la, no solamente la innovación, omnicanalidad, y todo lo que estamos hablando, sino, de la parte de e-learning, de la formación, exacto, de la formación, que vos podés montar, tiene una plataforma de e-learning, ustedes, y la montan en las compañías, que lo necesiten, o es solamente para capacitar. Nosotros, tenemos una plataforma propia, de e-learning, donde tenemos, distintos programas, de formación, subidos a la plataforma, donde, el objetivo es, poder, primero, reconocer, que, la velocidad, con la cual, y los desafíos, con los cuales nosotros, estamos hoy gestionando, requiere, sí o sí, nuevas competencias, y requiere, escalar, las competencias, ¿no? Fíjate, que ya lo decía, Alan Toffler, este futurólogo, que, falleció hace algunos años atrás, pero que él decía, que los analfabetos, del siglo XXI, no serán aquellos, que no sepan leer, ni escribir, sino aquellos, que no sepan aprender, desaprender, y reaprender, ¿no? Hoy, fíjate, que en este concepto, del reaprender, es soltar competencias, que, o soltar conocimientos, mejor dicho, que antes servían, pero que hoy no, y poder tomar nuevos conocimientos, para poder desarrollar nuevas competencias, que hoy son necesarias, para eso, nosotros tenemos una plataforma de learning, con distintos programas, ¿no? y que es lo que denominamos, que es la plataforma de formación que tenemos para nuestros propios colaboradores, de forma tal, de poder garantizar, que la experiencia que vemos, una experiencia, memorable, positiva, diferencial, ¿no? producto de un saber hacer, ¿no? más allá del saber ser, digamos, que son los valores, poder formar a nuestros colaboradores, en nuevos modelos de gestión, y respecto de la pregunta tuya, las empresas clientas nuestros, pueden, disfrutar de la plataforma, de learning que nosotros tenemos, más allá de la contratación, de los servicios que nos hagan, porque, fíjate que hoy, cuando escalamos, en competencias, es porque, queremos que nuestros equipos aprendan en forma colectiva, y te aseguro que se eleva la inteligencia del equipo, cuando empresa y cliente aprenden en forma colectiva, para poder aplicar esos aprendizajes, a acelerar los negocios, o acelerar la propuesta de valor, ¿no? o acelerar el nivel de servicio, o mejorar el nivel de servicio que podemos nosotros dar, es muy interesante en estas épocas, hacer descubrimientos mutuos, de cómo mejor agregar valor, a la propuesta de valor de nuestros clientes, porque ahí aprendemos nosotros también. ¿Sabes qué? Nos pasó, nosotros con grupos generadores, que es, como te dije, la compañía, desarrollando, e implementando procesos comerciales, para que el modelo del negocio sea escalable, replicable, obviamente más rentable, todo lo que es venta B2B, B2B consultiva, empezamos a trabajar para el exterior, desde Buenos Aires, desde Argentina, qué sé yo, todo un modelo online, y en un momento decidimos abrir una sociedad en España, una en Estados Unidos, para trabajar ya con otra marca para afuera, y nos toca una cadena, nuestro primer cliente en España, de Real Estate, que tenían presencia nueve sucursales, mucha gente trabajando, y lo lindo de lo que llegamos, era que, no solamente hacer el desarrollo del proceso, del modelo de gestión comercial, esquemas de compensación, todo el proceso, el funnel, el valor extraordinario, todo lo que hacemos en nuestro trabajo habitual, sino que el modelo de inducción, lo transformamos en un modelo de capacitación, para armar un modelo de mejora continua, porque ellos mismos descubrieron que podían armar, lo que nosotros les proponíamos desde la innovación, era porque constantemente innovaban, y querían convertir, en lugar de un vendepiso, como les llamaban al que vende, o alquila un departamento, una casa, sino a consultores en Real Estate, o sea, enseñaban, no solamente la parte comercial, de marketing, neuroventas, neuromarketing, finanzas, economía, entonces, los iban capacitando, la verdad que tienen una, los dueños de esta marca, tienen una visión muy interesante del negocio, y le armamos un espacio de e-learning, sin saber, sin conocerte, porque ahí hubiésemos tenido la herramienta directa, tuvimos que buscar, bucear nosotros, a ver cuál era más conveniente, para que los contenidos queden ya grabados, los que dábamos nosotros, pero todos los que le podían ir agregando, entonces, cada incorporación de un recurso, de un colaborador nuevo, tenía a su disposición la plataforma, y toda la mejora continua para los actuales, los que no rotaban, digamos, pero la verdad que es fundamental, en una estructura hoy por hoy, para innovar, y entrar en un proceso de mejora continua, a través de la capacitación constante, entonces, digo, esto de ustedes, de montarle una estructura, o la infraestructura del e-learning, para que todos ganen, me parece brillante, la verdad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y fíjate que, parte del aporte que hacemos es, justamente, colaborar con las empresas, para poder ellos, identificar, dónde están sus fortalezas, y oportunidades de mejora, ¿no? Y hemos diseñado, una metodología, para poder innovar, y mirá, hace muy poquito tiempo, comparto una noticia fresca, con la Facultad de Ciencias Económicas, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de aquí de Córdoba, lanzamos, el Observatorio de Innovación, de la Provincia de Córdoba, este Observatorio de Innovación, de la Provincia de Córdoba, tiene como objetivo, poder colaborar, con, fíjate que este, no sé si has escuchado alguna vez, este concepto, del Triángulo de Sábato, ¿no? El Triángulo de Sábato, es el Triángulo Virtuoso, la Triple Hélice, que se llama, donde confluyen, el Estado, el sector público, ¿no? el Estado, el sector privado, y la Academia. Estado, más Academia, más sector privado, en este caso, nos asociamos para lanzar este observatorio, para que las empresas puedan identificar, ¿no? ¿Dónde están? Primero, tener un autoconocimiento, dónde están sus fortalezas para innovar, y sus oportunidades de mejora para innovar, para después, a partir de allí, tener un rol más claro, de cómo potenciar su cultura de innovación, ¿no? Si a la innovación nosotros la entendemos como crear nuevas ideas que agreguen valor para todas las partes, para decirlo muy rápido, ¿no? ¿qué importante es hoy que las empresas tengan herramientas concretas y una metodología concreta para poder innovar? Digo esto, esto para, siguiendo con el ejemplo que, la formación, la formación puede hacerse a través de, formaciones áulicas, a través de plataformas de learning, a partir de aprendizajes compartidos, pero también a partir del hacer, ¿no? Vos viste que, cuando nosotros vamos, los americanos dicen, learning by doing, dicen los americanos, ¿no? Aprendiendo, pero haciendo, y esto, me parece que es, un lindo ejemplo para compartir desde el lado de Innovis, desde el lado de la empresa que se dedica a desarrollar la cultura de innovación, ¿no? Sí, ¿sabes que hay algo referente a lo que estás diciendo? Es que, me quedo, cuando estabas hablando de desaprender, aprender, y cuando me toca dar alguna charla, le agrego el emprender, para que las ideas, y lo que aprendemos, no quede solamente en nuestra capacidad, porque cuando emprendemos, también transmitimos, y damos herramientas, pero también las ejecutamos, porque si no, quedan en el éter, que sería nuestra CPU, que es el cerebro, y en base a lo que estaba diciendo del cómo hacer, viste, estaba como, tantas frases hechas, o de moda, el storytelling, el storytelling, el storytelling, y nosotros, empezamos a hablar con las pymes para el story doing, o sea, ¿cómo lo hago? porque está bueno la historia, pero ¿cómo haces para lograr eso? Porque si no, nos quedábamos todos en los gurúes de las redes sociales, que empiezan, no, tenés que desarrollar un lindo storytelling, para comunicar tus productos o servicios, no, y el story doing, y cómo lo hago, cómo lo hice, cómo llegué a los resultados, qué resultados obtuve, cuáles son las ventajas y desventajas, qué oportunidades de mejora va a tener la persona que adopte nuestro producto o servicio, bueno, todo esto es del marketing estratégico, obviamente, pero esto tiene un sentido claro de la innovación, y de cómo caemos a transmitir a nuestro potencial consumidor, o sea, entonces digo, la pyme tiene tanto por crecer y desarrollar, e implementar con empresas como la tuya, que están ofreciendo un paraguas tan amplio, que está buenísimo, o sea, cuando entras en una compañía y le podés dar la triple elice que me estás diciendo, la plataforma de e-learning para que innovar, un espacio de innovación, para que reflexiones sobre lo que es la innovación, y hay grandes empresas que tampoco lo tienen, o sea, no solamente la pyme. Mira, en ese sentido, comparto 100% con vos, y fíjate que es en el hacer, ¿no? en el hacer como nosotros vamos logrando superarnos, en lo que vos decías del emprender, yo creo mucho en este círculo, ¿no? que tiene que ver con el aprender, el emprender, para poder transformarnos, y así trascender, yo creo que hoy, y te dejo una frase, y yo a ver si la compartimos, el que sabe y no hace, no sabe, digo, ¿no? Hoy, el hecho del poder tener conocimiento, pero si ese conocimiento que tenemos nosotros, no nos sirve para hacer, en verdad, lo estoy poniendo en valor, ¿no? y si no lo pongo en valor, ¿para qué sirve el tenerlo, ¿no? Por eso me parece que el hecho de poder nosotros hacer, ¿no? y aprender, y hacer, y el emprender, por eso, ¿no? El aprender, el emprender, el transformarnos, el trascender, yo creo que ese es el principal mensaje que podemos dar, sobre todo a empresas como la nuestra, o como la tuya, que trabajamos con gente, ¿no? Y ponemos a la gente en el medio, y fíjate qué granito de arena podemos nosotros aportar, haciendo valer, que el aprender nos permite hacer, y hacer mejor, para poder impactar, ¿no? Y el impactar a nosotros nos permite superarnos, y superarnos nos permite trascender, ¿no? Y como decimos aquí en Córdoba, ¿no? Si paso y no dejo huella, ¿para qué paso? ¿No? Decimos. Entonces, digo, es dejar huella en definitiva, ¿no? Fíjate que, en lo personal, a mí me motiva mucho trabajar, decía que la empresa nuestra tiene 2.000 personas, pero el rango etario promedio está en el orden de los 27, 28 años, ¿no? Entonces, Chico como yo, así, y como yo, así, un chico así. Y como yo también. No, pero digo, qué bueno, qué bueno tener esta posibilidad, ¿no? Y en este sentido, ¿sabés cuándo se da la chispa del impacto transformador? Bueno, nosotros lo que queremos, digamos, finalmente, emprendedores o empresarios, o colaboradores, que pasamos de ser colaboradores a coelaboradores, ¿no? A mí la palabra empleado no me gusta, me gusta la palabra colaborador, y más allá de eso, la palabra coelaborador, ¿no? en este sentido, digo, es poder hacer el aporte, y poder, te decía que la chispa del impacto transformador en una organización, se da cuando vos, colaborador, podés definir tu propósito profesional, y que la organización, ¿no? Pueda también definir su propósito, y mira, te doy un ejemplo concreto, en Evoltis, el propósito organizacional es contribuir a un mundo mejor, promoviendo interacciones positivas entre las personas, ese es nuestro propósito organizacional, entonces, ¿yo qué le pido a nuestros colaboradores? ¿Cuál es el propósito profesional que tienen? ¿No? Para que haya match, que en el propósito organizacional con el profesional, porque cuando hay match, hay impacto transformador, ¿no? Ahí se produce la chispa de ese impacto transformador, en el caso mío, suponete para dar un ejemplo concreto, digo, mi propósito es inspirar a las personas para su superación, entonces, cuando digo, che, yo tengo la posibilidad de estar en una empresa, que contribuye a un mundo mejor, con interacciones positivas, y eso me permite a mí, ¿no? Inspirar a los otros para su superación, por eso, siempre hemos estado muy atentos en Evoltis, que Evoltis sea un vehículo, donde cada colaborador pueda vivir su propósito, mira, y hemos tenido un reconocimiento que a nosotros nos llenó de emoción y de alegría, que hace un par de años atrás ganamos el quinto mejor lugar para trabajar de empresas de más de mil colaboradores por Great Place to Work, y eso para nosotros fue algo maravilloso, imagínate, y no por ponerlo peyorativo, digo, pero de repente nos encontramos que el primer lugar era el Banco de Galicia, y el segundo lugar era Naranja X, Cotterráneo Nuestro, y el tercer lugar era Mercado Libre, y el cuarto lugar era Santander, y nosotros estamos ahí, estar en esa lista, en la short list, como le dicen, en la lista cortita de empresas que, que tienen un ambiente propicio para trabajar, y como también ganaron otros premios, porque no es lo único, eso es un orgullo, porque que sea un lugar hermoso para trabajar, pero también con la Alianza Latinoamericana de Organizaciones, para la atención del cliente, para la interacción con clientes, también ganamos un, sí, es cierto, ganamos un premio hace muy poquito, ahora en junio, donde competimos con ocho países de la región, y ganamos el premio oro, por nuestra estrategia de atención en Bicanal, pero fíjate que más allá de los premios, que por supuesto bienvenido sean, porque estos premios son reconocimientos de todos los que elegimos trabajar en Evo, los mimos, los mimos que son lindos, son unos mimos muy importantes, pero ¿sabés cuál es el origen de eso? Es nuestra cultura, por eso yo muchas veces repito, y hago la pregunta, ¿dónde están las ventajas competitivas? ¿Cuál es la ventaja competitiva de una empresa? ¿Es su producto? ¿Es su servicio? ¿Es su modelo de gestión? Y la respuesta es no, porque eso se puede copiar perfectamente, por eso nosotros creemos que la ventaja competitiva de nuestra empresa está en nuestra cultura, y específicamente la cultura organizacional, ¿no? Y la cultura de innovación, por eso digo que una cosa es la consecuencia de la otra, nosotros trabajamos siempre por hacer que nuestra cultura sea una cultura bien diferencial, donde viamos nuestro propósito, donde tengamos un ambiente propicio para poder desarrollar a los intraemprendedores de Volkis. Qué bueno, qué bueno, sí. Esto que estás diciendo, el intraemprendedor, es algo fundamental, que no todos tienen esa visión de tenerlo, y me encanta tu manera de verlo, me tocó hace, justo fue antes de la pandemia, no recuerdo el año, en IDEA, ya viste el Instituto del Desarrollo Empresarial Argentino, estaba liderando la red de profesionales de marketing y ventas, ¿no? Y había, hicimos un evento de management en la usina del arte, que era la semana del management, y tuve la suerte de, bueno, no por Juan ni por nada, sino por estar en tremenda institución, de poder conseguir un panel que me tocó armar, que lo propuse y dijeron todos que sí, era el CEO de Google, el de Despegar, y el de Facebook. Y en ese momento estaba Mariano Mayer, que era el secretario de Pymes y Emprendedor de la Nación. Entonces, imagínate, poder armar ese panel, y decir, bueno, sigo siendo la esponja para aprender, ¿viste? Y absorber todos los conocimientos de ellos, y todo lo que iban diciendo. Yo siendo Pymes, para mí era, estaba buenísimo tener la palabra en vivo de, señor Google, señor Despegar, señor Facebook, y el ministro. Y sabes que, en algo que coincidía en eso, era, primero, desarrollar las capacidades de la gente, está buenísimo, de los colaboradores, pero también que tengan su espacio para emprender, el intrapreneur, para poder emprender dentro, con un proyecto paralelo. O sea, todos tenemos roles, funciones, obligaciones, la responsabilidad dentro de una compañía, pero mientras puedan cumplir con sus roles y funciones, le damos el espacio para que puedan, puedan emprender dentro de la compañía, con algo que sea disruptivo, totalmente diferente, qué sé yo, y eso estaba buenísimo, y coincidían, el de Google, el de Facebook, el de Despegar, coincidían con eso, como dieron sus ejemplos, y todo, hasta con nombres, de las personas que ellos motivaban para eso, y que, cuando fueron los primeros, y que ahora ya un montón de gente estaba emprendiendo, y por otro lado, el tema de, por ejemplo, cuando tenían que hacer un desarrollo, y esto ya era más gracioso, se reían de eso, para qué me traes la presentación de este desarrollo, que no es mobile, y lo querés hacer para la web, para primero, era first mobile, o sea, primero mobile, si no funciona en mobile, olvídate, porque el 78% de las personas están en el mobile, viste, bueno, y eran todos, y ahí también se reían, y hacían todo eso, pero bueno, el concepto de mobile first, era muy importante, porque, che, el ojo, tenelo en el mobile, o sea, eso, si funciona en el mobile, va a funcionar en la web, seguro, ahora, el público lo tenemos en el celular, en el smartphone, entonces basta de desarrollar para la compu, para la tablet, bueno, era todo, y ahí dejan conceptito, que te lo tiran con una sonrisa, pero te das cuenta por dónde va el camino, ¿no? pero bueno. Déjame contarte, Sí, por favor. qué hemos hecho en la empresa, nosotros hemos desarrollado, ya desde hace algunos años atrás, un programa de intraemprendedores, ¿no? donde lo que hacemos es, capacitamos en todo el arte del emprender, y del intraemprender, y el camino donde los acompañamos, ¿no? Pedimos que elijan un desafío, para aplicar en el lugar donde estén, ya sea de administración, de logística, o en la operación, ¿no? Y vos lo sabés que tiene tanto éxito, el programa este, que escaló, y fíjate a dónde debino, debino que desarrollamos un software, que hoy lo estamos comercializando, ¿no? Que por supuesto lo usamos nosotros primero, para que pase por el tamiz, ¿no? Pero que hoy lo estamos desarrollando, y forma parte de nuestra propuesta de valor, de productos propios, un software que propicia, ¿no? a la innovación, Posteando, distintos desafíos, o mejor dicho, teniendo un desafío, los atributos de ese desafío, generamos un comité, para la evaluación de las ideas, ¿no? Donde se, las ideas se publican, y así como el estilo Facebook, uno va poniéndole corazones, lo que sea, va haciendo toda la parte de los, de la calificación, para luego en un funnel, ¿no? Elegir las mejores ideas, a través de un comité de innovación, elegir las mejores ideas, y que esas luego mejores ideas, son financiadas por la empresa, para llevarlas a la práctica, ¿no? Con una célula. Bueno, ¿sabes que en este sentido, es muy interesante, el caso, digo, para tenerlo en cuenta? Sí, sí, para tenerlo en cuenta, y la verdad que te súper agradezco, todo lo que nos has dado, me acabo de dar cuenta, que se voló el tiempo, me está, por la cucaracha, como digo, me están echando directamente, porque después ya viene otro programa, atrás nuestro, pero te súper agradezco, y vamos a quedar en contacto, a través de los WhatsApp, le voy a decir a Martín, nuestro locutor, perdón, locutor, nuestro productor, así, pues tenemos nosotros espacios, LinkedIn, pero si quieres, aguardame, démosle el cierre del programa, y nos quedamos charlando un segundo, fuera de... Dale, con todo gusto, Juan, un gusto y muchas gracias, mil gracias, realmente, por estar con nosotros, y bueno, y a todo el público.